Muy buenos días a todos y todas, es un gran gusto para mí darle la bienvenida a esta jornada de presentación de la obra completa de Juan L. Ortiz en una versión ampliada y revisada y fundamentalmente remarcar el valor no sólo de la obra de Juan L. Ortiz sino también del conocimiento crítico de poder juntar a todos los seguidores y los conocedores de la obra para poder en un ámbito universitario seguir desarrollando conocimiento una mirada de la cultura y también valorar el trabajo conjunto no sólo de críticos locales sino también internacionales que van a estar en estas jornadas. Este trabajo importante en el ámbito universitario muestra un trabajo colaborativo y conjunto de dos editoriales de la Universidad Nacional de Litoral y la Universidad Nacional de Entre Ríos que vienen trabajando mancomunadamente para poner en valor no sólo esta obra sino también un montón de obras de autores regionales y locales para el ámbito de la cultura nacional. Hablar de Juan L. Ortiz es indudablemente palabra mayor, es uno de los cultores y de los poetas más significativos de la provincia de Entre Ríos que nos han hecho trascender no sólo a nivel nacional sino también a nivel mundial. Por ese motivo es un tremendo orgullo, una enorme satisfacción para la Universidad Nacional de Entre Ríos ser partícipe de la difusión de esa obra y esto aún más toma mayor mérito poderlo hacer de manera hermanada con la Universidad Nacional del Litoral. Por eso, en mi carácter de rector, pero en realidad en nombre de toda la comunidad universitaria de nuestra Universidad Nacional de Entre Ríos, quiero transmitir mis más sinceras felicitaciones a quienes han hecho posible este trabajo y esta nueva edición de la obra completa de nuestro cultor Juan L. Ortiz. Escuchamos recién la palabra de los rectores de la Universidad Nacional del Litoral, Enrique Mamarela, y de la Universidad Nacional de Entre Ríos, Andrés Sabela. Y ahora, antes de dar inicio a la mesa, solamente unos agradecimientos porque creemos que es importante agradecer a todas aquellas personas que hicieron posible esta segunda edición porque todos sabemos que atrás de un libro, de un gran libro, siempre hay un gran equipo de personas trabajando. Quizás a veces son invisibilizadas porque uno ve el objeto, pero atrás de ese objeto hay muchas personas. Entonces, queremos agradecer a quienes, a la familia de Juan L. Ortiz en primer lugar, que han confiado en ambas editoriales para llevar adelante esta nueva edición, al gran grupo de personas, como les decía recién, que está detrás de cada gran libro como este. La dirección, la coordinación, las colaboraciones críticas, la edición, el diseño, la corrección, la impresión, la distribución, la comunicación, la prensa, las librerías, y siempre las y los lectores de Juan L. A las provincias de Santa Fe y Entre Ríos, que colaboraron con la impresión de la obra a través de la compra de ejemplares para la lectura y préstamos en sus bibliotecas, y a todos quienes hicieron posible esta edición. También queremos agradecer especialmente a quienes hacen posible hoy este encuentro virtual y su transmisión en vivo desde el canal de medios de la UNL. Y ahora les voy a ceder la palabra a Gustavo para que haga la presentación de esta primera mesa que es la que estamos esperando. Gracias Ivana. Muchas gracias a todos los que estén asistiendo hoy a este encuentro y a todos los que van a participar en los distintos paneles. Solamente una instrucción que Ivana fue compartiendo a cada uno de los que van ingresando a la sala de Zoom porque son los que van a ir haciendo uso de la palabra en el transcurso de esta jornada. Pedirles que silencien sus micrófonos para que no tengamos interferencias y que quienes van a estar en este primer panel, en esta primera mesa virtual podamos disfrutar bien de una linda transmisión. Y a todos reiterarles un favor que vamos a ir haciendo extensivo a lo largo de la jornada. Como hubo problemas técnicos, la transmisión en este momento la estamos haciendo a través de un canal diferente del que anunciamos, así que invitamos a que comuniquen a todos los manifestadores de un interés de participar que estamos a través de YouTube pero en el canal de Litus Educa que además lo estamos comunicando a través de nuestras redes sociales. Bueno, la primera mesa la hemos llamado a editar a Juan L. Ortiz. Yo brevemente voy a invitar a que vayan haciendo uso de la palabra cada uno de sus integrantes, son Osvaldo Aguirre, Guillermo Bondejar y Sergio Delgado. A su vez, todos quienes estén mirando esta transmisión a través de YouTube pueden utilizar el chat, nosotros vamos a recuperar las charlas, las preguntas que tengan y que vayan dejando en el chat al final de la charla. Y yo, por una cuestión, me parece de, bueno, como decidimos hacer la organización los voy a ir presentando uno a uno, ya les dije. Van a participar Osvaldo Aguirre, Guillermo Bondejar y Sergio Delgado, pero voy a empezar por darle la palabra, estamos muy contentos que él abra esta mesa. Osvaldo, estamos realmente muy agradecidos que estén participando. Osvaldo Aguirre es escritor y periodista, este año publicó la novela Leyenda Negra, el libro de poesía 1864 y Ese maldito canario. La edición de inéditos de Ricardo Celarayán y la biografía de Paco Burondo en proceso de edición en estos momentos en la UNL. Osvaldo, es muy breve la presentación, pero te vamos a agradecer que queremos escuchar. Hola, buenos días, muchas gracias. Bueno, qué honor. Les agradezco mucho la invitación, para mí es un enorme gusto participar de esta jornada. Y justamente para hablar de la cuestión de la edición, ¿no? Me parece que la edición de, esta edición de las obras de Juanel es muy estimulante, me parece muy estimulante, me parece una edición modelo, ¿no? Para pensar sobre el trabajo de la edición en general, y obviamente en particular sobre la edición de Ortiz, ¿no? Porque me parece que todo este trabajo está atravesado por la pregunta acerca de cómo editar a Ortiz. No es una reedición en el sentido convencional de la práctica editorial, ni tampoco es una, me parece, una edición corregida y aumentada, como se suele decir. Sino que, bueno, provisoriamente se me ocurre que podemos olvidar decir que es un tipo de edición que, digamos, pensada en función de un concepto sobre la obra, en un diálogo con la obra misma, ¿no? Bueno, con Sergio Delgado hemos tenido un intercambio en estos años, a través del correo electrónico, sobre las cuestiones justamente de la edición, ¿no? Y a propósito de esta, digamos, de este evento, recordé que en un momento, digamos, Sergio me decía que, digamos, recordaba el origen etimológico de la palabra editar, ¿no? Del francés, engendrar, distinguiendo dos aspectos, ¿no? El de sacar a la luz y el de presentar, ¿no? Me parece que tal vez estos dos aspectos puedan ser hoy diversamente referidos a estas dos puestas en escena de la obra de Ortiz, digo, en la edición del año 96 y la edición actual, ¿no? O sea, porque hoy, digamos, la pregunta es no solo cómo editar esta obra, sino cómo hacerlo después de la edición de 1996, ¿no? Que a su vez era, como sabemos, una edición que se inscribía en una larga serie, ¿no? De publicaciones. Digamos, en ese momento, podemos decir, se trataba de presentar a Ortiz después de 25 años de silencio, ¿no? Por lo menos así se lo presenta, ¿no? O sea, un momento en que todavía persistían ciertas ideas establecidas sobre Ortiz, a pesar de, digamos, de que en ese lapso de la edición de la editorial biblioteca hasta la edición del año 96, habían tenido lugar intervenciones críticas y editoriales muy importantes, como el dossier que le dedicó al diario de poesía del año 86, o la edición que hizo Hugo Gola en la Universidad Nacional del Litoral, ¿no? Y ahora podemos decir que parece tratarse de sacar a la luz, ¿no? O sea, no solo en el sentido de incorporar textos desconocidos o que permanecieron con destino desconocido durante, hasta no hace mucho, sino también me parece de hacer visibles otros aspectos del autor, ¿no? Hoy tenemos a Ortiz como poeta traductor, Ortiz como poeta social, Ortiz, digamos, en una red de relaciones que me parece no estaban tan minuciosamente delineadas, ¿no? De aquel año 96 a hoy pasó, digamos, otro cuarto de siglo y me parece que, digamos, dentro del ámbito editorial, bueno, cambiaron muchas cosas, ¿no? Cambió la concepción del manuscrito, cambió la concepción del oficio de editor, cambiaron las condiciones del trabajo, no sé si para bien, pero también cambió la concepción y sobre todo la disponibilidad de los archivos, ¿no? Me parece que este es un tema importante para considerar. En el año 96 la idea del archivo de escritor era prácticamente desconocida, o sea, en todo caso, sabíamos de escritores que conservaban papeles, pero los conjuntos de papeles o documentos no configuran archivos. Aquella primera edición estableció el archivo Ortiz, se lo, así se, digamos, se lo mencionó explícitamente, ¿no? Como el archivo Ortiz, o sea, de los papeles que había dejado Juan L al archivo Ortiz, bueno, transcurría ese primer tramo del trabajo editorial, ¿no? Y hoy podemos decir, hoy podemos ver, me parece, que buena parte de esta edición ha sido posible por la constitución y el acceso de archivos de otros escritores, ¿no? El archivo de César Tiempos, el de Emma Barrandegui y otros. Y es razonable esperar, me parece, nuevos hallazgos en función de la creciente disponibilidad de publicaciones periódicas del pasado y de trabajos de archivo en curso sobre otros autores. Ortiz murió el 2 de septiembre de 1978, ¿no? En un momento del texto preliminar, dice Sergio Elgado, que ese momento señala el fin de la escritura y el comienzo del archivo, ¿no? Y cita una necrológica que se publicó apenas dos días después, ¿no? Y la muerte de Ortiz, y un comentario ahí que hace Gerard de Irasusta, ¿no? El comentario dice, hay una pieza llena de papeles escritos, vienen de las editoriales, intentan llevarse algo, pero él no quiere que nadie toque nada. Me parece una frase muy importante para tener en cuenta, ¿no? En este marco, ¿no? Porque, por un lado, sugiere como cierto desorden, ¿no? O sea, esa pieza llena de papeles escritos parece, digamos, la impresión de un conjunto inabarcable, ¿no? Pero al mismo tiempo también está este cuidado de Ortiz, ¿no? Por sus papeles, dice. Él no quiere que nadie toque nada, ¿no? También, bueno, acá, digamos, está de perfil un poco la figura de Gerarda, pero eso por ahí podría ser este tema para otro comentario, ¿no? Hugo Gola ha, digamos, dejado testimonio, entre otras cosas, del asombro, de la reticencia, incluso de Ortiz, cuando recibe la propuesta editorial de la biblioteca, ¿no? Para hacer aquella edición de Laura de Sousa. También está, digamos, el cuidado de sus papeles, está también en el disgusto que le provoca la cantidad de ratas en el libro Juan L. que publicó Carlos Pérez, editor, en el año 69, ¿no? Pero también hay otras referencias, ¿no? Como para pensar esta relación de Juan L. con sus papeles. Recordemos, por ejemplo, la edición en el aula de Sousa se demoró porque, entre otras cuestiones, por el extravío de las galeras del segundo tomo, ¿no? O sea, Ortiz se las prestó a alguien y no se pudo saber a quién. Jorge Isaías cuenta que, por otra parte, que en una visita a la casa del poeta aprovechó una distracción de Juan L. le arrebata una traducción, dice así, le arrebata la traducción, que por otra parte estaba en un sofá, o sea, al alcance de la mano. Corre a hacerle una fotocopia y se la devuelve sin que Ortiz se haya dado cuenta, ¿no? De la falta del texto. Sabemos que, bueno, que había muchas visitas, ¿no? En la casa frente al parque Urquiza y que tenía amigos y allegados más jóvenes que lo ayudaban. Y este caso que cuenta Isaías, o sea, es excepcional en el sentido de que hubo también, podemos pensar, una dispersión, ¿no? De los papeles, podemos pensar en los poemas que se publicaron en la revista Azul en el año también 96, que esta nueva edición imparpora o retoma, ¿no? Y de hecho mismo con el itinerario que siguieron las traducciones de Ortiz que se agrega en esta edición, ¿no? Y también, bueno, lo que viene ahora a través de José Caosquiaramonte, ¿no? Este aporte que es no solo de material, sino también de una forma, ¿no? De una forma de entrega, ¿no? Porque la cuestión de que de las traducciones de Mao que se traspapelaron, ¿no? O que fueron dentro de un... dentro de los... de unos ejemplares de la edición de la biblioteca Vigil, ¿no? Y en este sentido quisiera... me parece significativa tanta la incertidumbre de Caosquiaramonte, ¿no? Como cuando dice... surge la inquietud de saber si fue fruto de un descuido o de la decisión de darlos a conocer de alguna manera, ¿no? Como también señalar el comentario que al respecto hace el editor, ¿no? Sergio Delgado dice... es la impresión que se tiene respecto a muchos papeles de Juan L. Ortiz. Por momentos es difícil decidir si el poeta los dejó olvidados, si están todavía en proceso de trabajo, o si son una suerte de carta enviada al futuro, ¿no? Y parece que ahí tocamos un punto importante en la tarea del editor, ¿no? O sea, decidir qué tipo de texto tiene ante la vista, ¿no? Ordenar lo que está traspapelado, restituir el texto que quedó aislado, separado del conjunto al que pertenece, o reinventar ese conjunto, ¿no? Resituarlo, ¿no? Entonces la pregunta es, bueno, ¿pero cómo hace el editor este trabajo? Seguir las indicaciones y las referencias que el propio Ortiz da sobre su producción es, por un lado, obtener pistas para la búsqueda, ¿no? De nuevos textos, para la continuidad y la profundización del trabajo de edición, pero al mismo tiempo también es detectar puntos de fuga de la obra, ¿no? Por ejemplo, bueno, en una carta a César Tiempo Ortiz menciona traducciones de Paul Eluard de las que se desconocen mayores datos, ¿no? Entonces, ahí la pregunta sería, bueno, ¿qué hace el editor con las piezas que faltan, cuando se trata de editar una obra completa? Por otra parte, también podemos decir, bueno, tampoco se trata de publicar todo, ¿no? De hecho, en esta edición no se publican todas las traducciones de Ortiz, y no podrían publicarse, pero también no solo por una cuestión física, sino porque también, como se dice, esas traducciones tienen otro cauce, ¿no? Habrán de seguir otro cauce, ¿no? Bueno, me parece que el punto de vista de la edición está reiteradamente planteado y proviene de la primera edición, ¿no? Es la idea de que Ortiz generó un sistema poético único en la poesía argentina, que, dice Delgado, al mismo tiempo buscaba la unidad y proponía un crecimiento permanente, ¿no? Este crecimiento que se percibe en la extensión de los versos, de los poemas y de los libros, no solo de los libros de Ortiz, sino también de un conjunto de libros que vemos hoy están, de alguna forma, acompañando esta edición, ¿no? Me refiero, por ejemplo, a la edición de las traducciones de Maricomón, o incluso otros textos, digo, pienso, por ejemplo, la edición de la obra poética de Manaus, la revisión de Anataricita Favani, también podrían vincularse dentro de este sistema, ¿no? Bueno, hace un rato comentaba acerca de estos intercambios que tenía por correo electrónico con Sergio Delgado y ahora, digamos, quisiera recordar algo que él me decía cuando, digamos, antes de, evidentemente, antes de comenzar con el trabajo de edición de esta obra, ¿no? ¿Qué es esto? Para editar a Juan L. Ortiz hay que situarse justamente en el centro del problema contradictorio de este sistema en expansión. Considero que la clave de la obra de Ortiz es la unidad en el aura del sauce, un texto al mismo tiempo cerrado y abierto. Este fue el criterio que presidió la edición de la obra completa. Puede ser revisado. Es lo que me gustaría hacer en una segunda edición, ¿no? Entonces, bueno, ¿y qué vemos? ¿Qué vemos en esta segunda edición? O sea, me parece que, por un lado, este criterio está ahora profundizado, ¿no? Bueno, nos dice Sergio, se trata de escuchar la solicitud de los libros de Juan L., ¿no? Y al mismo tiempo, digamos, de rodearlo de otras palabras, podemos decir, ¿no? De poner nuevamente en curso la obra. Creo que esa es una de las... Es una de las... Justamente uno de los aspectos más estimulantes de esta edición, ¿no? El modo en que reabre la obra, la pone nuevamente en curso. Digamos, no solamente produce y nuevas lecturas, sino que no cierra la obra, ¿no? Y este trabajo se puede poner en relación, entre otras cosas, también con esto que aparece mencionado, ¿no? Con una cuestión histórica, ¿no? De la edición de Ortiz, que es lo que Ortiz llamaba la ilusión de los amigos, ¿no? O sea, el interés, las acciones de sus amigos por su obra, ¿no? Que él siempre refería a la intervención de Mastronardi y desde hace tiempo en la edición de... En la publicación de El agua y la noche, de su primer libro. Y también en la figura del amigo, de la amiga, de los amigos, del conjunto de amigos, ¿no? Como interlocutores en los poemas, ¿no? Una larga línea que, bueno, en la que podemos escribir también el artículo de Salvador Medina Unrubia de 1914, ¿no? Y también, o la visita misma de Juana Guiñossi en el año 68, cuando va a haber Ortiz con una nota de presentación de Juan José Manauta. Y sobre todo también en la edición de Editorial Biblioteca, ¿no? Ahí también está la edición de los amigos, de los amigos más jóvenes, ¿no? Y de esta primera edición quisiera recordar algo que dice Gola en el prólogo, ¿no? Bueno, que está bastante comentado en realidad. La idea de Gola de que la obra de Ortiz no tiene antecedentes reconocibles en nuestra literatura, que no entronca en ninguna línea de la tradición poética y que esta obra funda una tradición, ¿no? Y después también otra cosa que me parece interesante de Gola ahí es cuando dice tampoco sabemos qué sucederá cuando realmente esta obra vasta e inagotable empiece a nutrir las corrientes actuales de la poesía del país. Y me parece que justamente hoy estamos en ese momento en que para Gola era de incertidumbre, ¿no? O sea, digamos, entonces ahora transcurre, digamos, ese tiempo, ese horizonte, estamos en ese horizonte, me parece que fue una pregunta para Gola, ¿no? Y me parece interesante contrastar esto con lo que dice Saer en el año 89, ¿no? cuando justamente cuando justamente, bueno, dice que en realidad la evolución constante de la poesía de Ortiz, entre otros aspectos, implica, digamos, una forma poco utilizada en la poesía argentina, la lírica narrativa y que eso, digamos, entronca, digamos, no ya en una tradición, sino en la tradición más, dice él, en la tradición más fecunda de nuestra literatura, ¿no? Que, bueno, que remite al facundo, ¿no? Y, por otro lado, otra cosa que puntualiza ahí Saer es la cuestión de que dice, bueno, a partir de 1950, Ortiz, la significación del trabajo de Ortiz comienza a ser evidente en la poesía argentina, ¿no? Y dice, bueno, la visita a Juan L. a Parana se transformó desde mediados de los años 50 en un ritual iniciático de la joven poesía argentina. Digo, tener en cuenta esta referencia me parece importante para pensar en otra cuestión central en esta edición, que es la figura de poeta de Ortiz, ¿no? Porque, bueno, como sabemos, a partir de ese momento comienza a construirse una figura de poeta que, bueno, se conoce a Ortiz en el año 56 y antes, en 1950, cuando, por ejemplo, cuando Jorge Móvili viaja a Santa Fe después de publicar el primer número de la revista en poesía de Buenos Aires, los jóvenes poetas santafesinos, Gola, Rascó, Urondo, lo llevan a Parana visitar a Juan L. o sea, ya estaba, el ritual ya estaba, ¿no? Ya en ese año. Bueno, no quiero extenderme, me parece que me estoy yendo un poco el tiempo. en este proceso, digamos, hay una serie de, bueno, ya casi de hitos, ¿no? Que en todo caso después podemos considerar, como por ejemplo, bueno, la portada de la revista Zona en el año 63, con Ortiz en la, en la fotografía de Ortiz en la portada, y poco después, bueno, sobre todo a partir de la edición de la biblioteca, lo que fue el descubrimiento, comillas, periodístico, ¿no? de Ortiz, y el mito, ¿no? O sea, en relación a eso, creo que, bueno, es difícil impugnar o descartar los mitos, pero, pero sí podemos observar cómo funcionan, en qué sentido tienen para sus narradores, y en el caso particular de Ortiz, lo que podemos observar es la, digamos, la diversa significación de Ortiz en los años 60, en los 70, y también hoy, ¿no? Yo creo que la, ya para ir cerrando, en todo caso, esto lo dejo para otro momento, pero para ir cerrando, me parece que la idea de la obra como un sistema poético en expansión es también una resolución o un principio de resolución de otro aspecto del mito de Ortiz, que es el problema del, llamado problema del cuarto tomo en el aura del Sauso, ¿no? De lo cual también se ocupan los textos preliminares. preliminares. Y, y bueno, me parece que justamente como, como dice, como dice Delgado, creo que esta, esta edición interpela, digamos, nuestra, nuestra, nos interpela como lectores, como amigos también, que queremos ser, por lo menos, porque todavía no hemos podido dar, dice, a un poeta como Juanel Ortiz, ese lugar justo, ¿no? Donde pueda estar. Eso me parece, me parece realmente muy motivador, ¿no? Para, para la lectura, para, para que esta obra siga, siga en curso, ¿no? Así que, bueno, como dice, como se dice aquí, Juanel Ortiz está vivo y todavía sigue buscando su lugar, ¿no? Eso me parece también muy interesante, ¿no? Porque justamente cuál es el lugar de Ortiz ha sido una pregunta histórica, ¿no? O sea, ¿dónde ubicarlo, no? Este poeta que aparecía como, como alguien desconectado, ¿no? De, bueno, de la poesía, de Argentina, de su momento, y demás. Aquí lo vemos, ¿no? En esta, en esta edición lo vemos justamente en, en muy distintos lugares y todavía buscando su lugar, ¿no? Así que, bueno, eso me parece, me parece muy, muy importante para, para seguir pensando hasta ahora. Gracias. Sí, creo que esa se me escucha, así que muchísimas gracias, Osvaldo. Ahora, vamos a escuchar a Guillermo Mondeja, es el editor cultural de la editorial de la Universidad Nacional de Entre Ríos y coordinador de la nueva edición de la obra completa de Juan Lerio Ortiz. Vamos a, Guillermo, vos andás señalándonos, vamos a intentar, Guillermo preparó algunas placas para que vayamos presentando, vamos a, vamos a ver cómo, cómo sale, y vos andás indicándonos cuándo tenemos que proyectarla. Dale. Dale, perfecto. Bueno, gracias, buenos días, buenas tardes para los que están afuera. gracias, Osvaldo. Me parece que esa mirada cercana, pero más integral, un poco exterior, digamos, de la edición, hoy es la más rica. Yo me voy a poner un poco en el lugar más de la mirada desde el editor, desde adentro, desde la cocina. Y también voy a tomar un tema muy particular y voy a leer bastante porque es la forma de tratar de ceñirme a los diez minutos. Tendría un poquito lo que diría tiene que ver con la letra de Ortiz. El 9 de agosto de 1932 Ortiz le escribe a César Tiempo. Pronto escribiré al editor. El título será El agua y la noche o La noche y el agua. ¿Será posible que me pueda entender con Glaser desde acá respecto al formato y tamaño de la letra? Escribí a Ortiz a tiempo en agradecimiento a él y a Mastronardi por las gestiones ante el editor el ilustre Glaser como lo nombra para publicar el que sería recién el primer libro de Ortiz. Pero sepamos Glaser no editó el primer libro. Así habrá sido por el tamaño de la letra. Casi un año después el 17 de junio de 1933 le vuelve a escribir a César Tiempo por el mismo motivo y las mismas preocupaciones. Esta vez por las gestiones con otro editor. Escribe Ortiz Echegaray aún no me ha mandado nada dígale que aún espero la muestra de carátula además tengo que indicarle algunas modificaciones respecto al tamaño de la letra. Esta vez luego de mucho peregrinar el libro se concretó. Si se alcanza a ver esta es la primera edición del primer libro de Ortiz de finalmente El agua y la noche y no la noche de la agua. Es el comienzo de la publicación de libros para Ortiz pero ya están claras algunas preocupaciones por lo menos en este caso el formato y la letra. En 1969 saltamos en el tiempo le dijo a Juana Vignosi tuve cierta curiosidad por el letrismo dijo Ortiz en el sentido en que significó poner un poco el acento sobre la letra como posibilidad poética y musical y también significativa. Si se me permite recordemos un pequeño fragmento del manifiesto de principios poéticos y musicales del movimiento letrista. Después de la palabra podemos cincelar la letra queremos crear bellezas enteras con letras queremos crear obras de arte que encanten impresionen y emocionen con la belleza de los sonidos letrísticos. Ese movimiento miraba Juan L. No es casual que esta dimensión material de la poesía la hayan visto dos poetas que cruzaron el río que vinieron a Paraná del otro lado del río para acercarse al oficio del poeta. Juan José Sae dijo en 1989 la poesía de Juan es reconocible a una primera vista por su distribución en la página por sus preferencias tipográficas por la extensión de sus versos por el ritmo de sus blancos o por la peculiaridad de su puntuación. Hugo Gola desde otro lado citamos los mismos autores que Osvaldo Hugo Gola hablando de lo que denomina despliegue formal precisa la palabra es empleada como materialidad como densidad sonora en su virtual posibilidad de construir ritmos muy apegados a la respiración del poeta acá si es posible se puede empezar a ver la primera placa si fuera posible y sigue Hugo Gola perfecto es ahí si un poeta si un poema breve de Ortiz pudiera ser representado gráficamente con una línea vertical o con una mancha el poema extenso demandaría por el contrario una línea horizontal sinuosa con subidas y bajadas que reflejaran los momentos de tensión y de distensión de la escritura ahí en la primera página vemos una página del agua y la noche de 1933 la manchita o línea vertical la segunda página es del álamo y el viento de 1947 donde se ve claramente la línea horizontal y la tercera es del cunco y la corriente editado en 1970 y ahí vemos la distensión de la escritura esa pérdida de margen de orilla dice Ortiz en aquel reportaje de 1969 las medidas varían de acuerdo a la propia necesidad como una planta que va creciendo se mueve para acá para allá larga un tallo todo se complementa porque tampoco soy muy devoto de la armonía o de la melodía en tanto hay una cosa diremos así de música en el sentido vertical y otra en el sentido horizontal podemos pasar la otra platita Gola perfecto Gola hablaba de línea horizontal sinuosa es curioso hablando del despliegue horizontal esto es una curiosidad varios de sus últimos poemas en este caso el que ustedes están viendo es una página del manuscrito de Entre Diamante y Paraná están escritos en esas tiras horizontales de papel y ahí se ven el que lo puede ver en grande esas líneas sinuosas del manuscrito ahora bien la edición de la poesía y en especial la edición de los poemas de Ortiz tiene sus particularidades pasamos la próxima a partir de los poemas manuscritos ahí van a ver cuatro momentos de la escritura a partir de los poemas manuscritos en una letra casi ilegible que tantos desafíos nos planteó a nosotros como editores cercana a la respiración donde iría gola al ritmo interior eso lo primero después muy raras veces en una edición especial que hizo Colombo o en una en unos poemas que le mandó en el año 30 César Tiempo que dijo hago el esfuerzo de pasarlo al limpio y hace una letra de imprenta más prolija e incluso confiesa por la me lleva tiempo por la tensión que me exige la claridad de la escritura le dice a tiempo así que los pasan limpio en esa letra de imprenta después sí pasados los poemas casi siempre al papel de seda con la máquina de escribir de tipos minúsculos se puede ver al costado un cuadradito para comparar la letra de una máquina de escribir normal y la de Juan L y finalmente se llega con los mayores cuidados a la página del libro y acá nos vamos metiendo en la edición recuerdo que cuando comenzamos con la edición de la obra completa junto con por supuesto con Sergio y en este caso particular con Manuel Siri el diseñador la primera tarea que abordamos fue realizar pruebas de composición tipográfica y formato de la página muchas pruebas muchos días dedicados a aquellas dos variables letra y formato esos dos elementos que le preocuparon a Ortiz desde un principio y que se definen en su relación y hay un tercer elemento porque desde mi punto de vista la caligrafía diminuta la extraña máquina de escribir de tan menudos tipos la elección tipográfica de cuerpos pequeñísimos no obedecen al menos desde un momento dado de la escritura del poeta a una extravagancia estilística y es un aspecto más bien material entonces el tercer elemento que complejiza la relación tipografía y formato es el largo de los versos acá si quieren pueden dejar la placa o pueden volver a la charla no hay problema después retomamos un par de placas más pero podemos volver a la charla si leemos las notas de Sergio Delgado de esta nueva edición de la obra completa notas que esto me parece importante señalarlo llegan muchas veces a ser verdaderos ensayos en letra pequeña y al final del libro pero estas notas de la edición podríamos decirlas calificarlas de ensayos se aborda ahí en esas notas las dificultades de la diagramación de la edición dice Delgado a partir del aire conmovido en 1949 aparecen poemas cada vez más extensos exigentes en su escritura e incómodos para su resolución tipográfica que interrogan la forma libro y la desequilibran en 1978 a partir a propósito de uno de los últimos poemas de Ortiz el poema es cierto Alicia Dujom de Ortiz se conforma con publicar en la opinión solo un fragmento y confiesa de Juan Ortiz es difícil reproducir un poema entero de Juan el Ortiz su habitual extensión la entreverada disposición de sus versos la exigencia del poeta en cuanto al uso de tipos de letra muy pequeños asustan a cualquier diagramador o tipógrafo no es la única en rendirse hay un caso más paradigmático del que tuve noticias gracias a la reciente tesis de Martín Prieto que creo que la van a editar en la UNL y le pido permiso a Martín que debe estar escuchando para citarlo dice entre los libros que acompañaron los más de 150 fascículos entre los libros que acompañaron los más de 150 fascículos de la historia de la literatura argentina dirigida por Susana Zanetti que arman una muy valorable biblioteca de literatura argentina no figura ninguno de Juan L. Ortiz según Piccoli porque el largo de los versos de muchos de los poemas de Ortiz no entraba en la caja regular en la que se publicaron todos los títulos de la colección y Susana Zanetti no aceptó la extravagante idea del mismo Piccoli de convertir de modo excepcional en ese único volumen el ancho de página en largo y el largo en ancho un libro rectangular dispuesto de modo horizontal de modo de volver las páginas lo suficientemente anchas como para que entraran sin cortes los versos de Ortiz alguien sin embargo concretó la extravagante idea de Piccoli ahora si podemos ver la próxima placa ya perfecto eso es la selección de Agustín Alzari la puesta en página de la selección de Agustín Alzari editada por Serapis titulada Estas primeras tardes y otros poemas para la revolución tiene un formato horizontal apaisado y alguien un poco más allá precisamente con el poema que complicó a Dujomne Ortiz el poema es cierto en 1979 Eco revista de cultura de occidente de Bogotá Colombia publicó completo ese poema uno de los que integrarían el eventual cuarto tomo de la edición biblioteca y lo hizo de una manera curiosa al leer la revista de un formato clásico vertical cuando llegamos al poema de Ortiz debemos voltear la página la siguiente placa ahí se ve la transición de la prosa al poema que es todo un tema en nuestra edición no me voy a detener pero las transiciones de prosa a poema en la edición que obligan a cambiar la caja tipográfica todas estas resoluciones posibles para un poema o para una estrecha selección e impracticable para libros extensos como estas obras completas porque debido a la poca cantidad de versos que caben por página en un formato horizontal la cantidad de hojas de la publicación prácticamente se duplicaría y además esto es más bien mi opinión se perdería esa tensión entre la vertical y la horizontal el formato espigado tan característico de Ortiz y los versos que corren desbordan se abisman ese leitmotiv del horizontal y lo lo vertical lo podemos ver en la resolución gráfica de la edición los que tengan las obras completas entonces para terminar distendamos un poco la tensión que siempre hay entre la escritura de un autor y la publicación de un editor tensión que en definitiva se resuelve en la lectura leamos entonces el verso más largo creo de en el aura del sauce el verso 27 de los mundos unidos un poema del libro el álamo y el viento un verso largo pero indivisible que nos reúne en un universo en armonía el perro tiene su mundo pero atravesamos sus límites hasta que la chispa de la unidad brota de nuestra mirada y de la suya húmeda bueno muchas gracias pueden poner la próxima placa y leer mejor que yo ese poema ese verso muchas gracias muchas gracias gracias bueno ahora por último para cerrar esta primera mesa virtual vamos a escuchar a sergio delegado editor escritor profesor investigador dirigió las ediciones de las obras de mateo voz juan manuel hincha juan jose manauta juan el ortiz jose pedroni juan jose saer y amar villanueva dirige la colección el país del sauce que es una coedición entre las editoriales de la unel y la uner dirigió la edición crítica de la obra completa de juan el ortiz en 1996 y también esta nueva edición que hoy presentamos bueno chico te escuchamos bueno gracias este me escuchan si bueno no sé cómo estamos de tiempo estamos comenzando un poco con atraso pero bueno voy a tratar de seguir mi propia guía de notas por un lado agradezco obviamente a mis antecedores antecesores en la mesa Osvaldo con quien efectivamente mantenemos distintas líneas de diálogo y evidentemente bueno me recuerda cosas que dije entre una primera la primera y la segunda edición le pediría que queme esas cartas al mismo tiempo es un desafío ver si lo que yo decía que había que hacer se hizo no me corresponde a mí verificarlo pero en todo caso sobre algunas cosas quizás voy a volver esta tensión esta tensión que tiene la obra de Ortiz entre su constitución como una obra en expansión en constante evolución y al mismo tiempo es una obra que busca permanentemente un centro y su unidad y es un desafío en todos los niveles de este problema es un desafío para la edición y vuelvo sobre sobre el tema de esta mesa que es el de el de editar a Juanel Ortiz editar a un poeta como Juanel Ortiz porque también agradezco la la intervención de Guillermo que me va a permitir también decir algunas cosas y si después no las digo queda un tiempo para las preguntas y si queda un tiempo para las preguntas podemos volver si confirmo lo que decía Osvaldo yo creo que editar es dar a luz presentar un texto lo dije varias veces vuelvo a decirlo que hay hay muchas maneras de editar a un poeta como como Juanel Ortiz estamos en el caso de un poeta que además fue su propio editor de esto de esto habla también Guillermo durante muchos años y creo que siempre nunca dejó de serlo editó y cuidó la edición de sus propios libros hasta la exigencia máxima del desafío de de la letra impresa puesta sobre la página no se puede editar a un poeta como Juanel Ortiz sin tener al menos una idea respecto a estos problemas y una idea respecto a la a la obra no una idea que se encontrará sin duda en el centro de la edición por acción o por omisión sería deseable que sea por por la primera situación pero inevitablemente uno se encuentra ante la obra de estos poetas frente a este a este a este desafío nosotros tuvimos ideas tuvimos algunas ideas otros editores pueden tener otras ideas y tomar en todo caso otras decisiones se podrían pensar otros dispositivos se podría seleccionar el texto y organizarlo de otra manera se podría editar por ejemplo una antología se ha hecho con mayor o menor suerte se podría agregar material crítico este u otro se podría publicar sin ningún material crítico digamos hay como sea esta es nuestra manera de editar a Juanel Ortiz y es un trabajo de equipo no deslingo mi responsabilidad no renuncio a mi responsabilidad asumo la responsabilidad digamos como se dice en estos casos en todo caso los méritos son del equipo los errores solo son míos la primera edición de la obra completa que se presentó en 1996 ya hace casi 25 años no hubiera sido posible sin la compañía el apoyo la disponibilidad de los colaboradores en ese momento Martín Prieto Daniel García Gelder Marilín Contard y María Teresa Gramuglio debo mencionar además el equipo editorial que trabajó en la edición principalmente Adriana Ferrer y Elizabeth Estrada y también las lecturas y palabras de Beatriz que le hizo los primeros borradores de la introducción y las notas en esta segunda edición se suman además Olvido García Valdés Edgardo Dobri Agustín Alzari Fabián Zampini Santiago Venturini Miguel Ángel Petreca y José Carlos Tiaramonte algunos fueron mencionados no hay que olvidar tampoco el trabajo de Claudia Rosa Evangelina Franzot Alexis Chapsowski Miguel Ángel Federic y el equipo editorial bueno que encabezó Guillermo que acaba de dar algunas pistas de su importancia digamos en este trabajo sobre todo de su sensibilidad acompañado por Manuel Siri que es el diagramador y bueno y el equipo la completan Paola Calabreta Manuel Acosta y indudablemente contando con la complicidad y esto es fundamental sobre todo en este caso de un emprendimiento institucional comprando contando con la digamos complicidad toda prueba de María Elena Lothringer Ivana Tosti y Gustavo Martínez que eran los directores de de las editoriales a mí me resulta particularmente emocionante que esta esta jornada que vamos a vivir cuente con la presencia de gran parte de todo ese equipo ¿no? los colaboradores de la primera colaboradores de la primera y la segunda edición van a estar hablando de su trabajo y hay algunas ausencias que también son significativas todo tiene su sentido vuelvo a repetir no se puede editar a un poeta como Juanel Ortiz sin tener una idea sobre la obra y sin tener un equipo detrás ideas y convicciones porque en todo momento a lo largo de un tiempo entre cansancios y energías digamos uno tiene que ir tomando decisiones supongo que así fue siempre me gustaría evocar una escena una escena como tanta es una escena íntima y sigo en el escenario de la edición una serie íntima una escena íntima que tuvo lugar el 30 de marzo de 1897 Paul Valery pasa por la casa de Stéphane Malarmé para buscar las pruebas ya corregidas de imprenta de su poema Un golpe de dados es un poema fundamental y todo lo que dijo Guillermo lo puede decir a partir de la publicación de este poema es un poema que comienza a diagramar la poesía sobre la página un poema que revolucionará la concepción de la poesía y cuyo impulso inspira sin duda el juego de la página de los poemas de Juanel Ortiz Valery pasó a buscar estas pruebas digo marzo de 1897 como decíamos y el texto se publicaría por primera vez en la revista Cosmópolis ese mismo año el mes de mayo Valery conocía el poema lo había leído se captaba incluso de haber sido el primer hombre que vio esta obra extraordinaria un tiempo antes cuando Malarmé acababa de terminar el poema lo llamó para que viniera a su casa y le mostró el manuscrito Valery fue a la casa de Malarmé en ese momento vivía en las afueras de París se tomó el tren y cuenta la experiencia de haber visto por primera vez ese manuscrito cuando se va Malarmé lo acompaña a tomar el tren es de noche hace una comparación entre el poema y las estrellas de un cielo estrellado en las afueras de una ciudad como París digamos en un barrio alejado de París algunos conocemos como editores ese sentimiento de ver por primera vez el manuscrito de un autor de un poema que no ha sido publicado es un sentimiento único entre el espanto y la responsabilidad de ser los primeros lectores de ese texto ¿está listo para su publicación? ¿necesita algo? aquella tarde de 1897 además estamos en otro momento estamos en el momento en que Valery recibe la prueba ya corregida del poema que va a llevar prácticamente a imprenta los recibe en manos del autor y el momento que le da la prueba le dice le dice ¿no le parece que esto no es una locura? lo dice en francés dice un acto de demence no piensa que es un acto de demencia Valery no transmite la anécdota y las palabras del autor no nos dice que fue lo que él respondió eso no nos dice que le dijo que le dijo esa tarde de marzo de 1897 podemos imaginar la escena Malarmé en ese momento tenía 55 años Valery 26 ¿qué podría haberle dicho ese joven poeta al viejo poeta? no mucho quizás quizás se encogió de hombros quizás se sonrió y eso fue suficiente quizás argumentó sobre la importancia del poema el valor extraordinario y le dio ánimos al autor que en ese momento dudaba si lo publicaría o no y que esperaba ese gesto esas palabras la escena en ese caso es extraordinaria un joven poeta anima al viejo poeta a publicar y tiene derecho el joven poeta porque ha sido el primer lector y el primer editor no sabemos qué le dijo podemos plantear la hipótesis que le dijo algo en este sentido pero también podemos pensar lo que no le dijo o lo que le podría haber dicho le podría haber dicho y tengo la imagen de muchos editores argentinos valientes podría haberle dicho otras cosas podría haber dicho mire maestro la verdad creo que sí que es una locura mejor no publicarlo se van a reír de usted se van a burlar usted tiene cierta edad haciendo estas estas payasadas podría haberle dicho mire maestro estoy apurado y no me no lo puedo perder tiempo ahora decídalo lo publica o no no podría haberle dicho también mire maestro tomes unos días unos meses piénselo después lo hablamos la historia hubiera sido otra no quisiera ocupar un lugar indebido me resulta obvio que quienes tuvieron esa responsabilidad en ese momento equivalente respecto a la obra de Juanel Ortiz fueron en su momento personas como Hugo Gola Rubén Naranjo o Adolfo Prieto aquellos que hicieron posible la primera edición de Neraora del Sauce a principios de los años 70 pero quiero decir también que todos nosotros ahora mismo estamos resolviendo el mismo problema planteándonos esa misma pregunta es una locura hay que publicarlo en definitiva nosotros vivimos la historia en lo que respecta a nuestra edición dimos una respuesta tuvimos ideas tomamos decisiones en el prólogo a la edición de la obra completa del 96 hace ya más de 20 años ya se dijo habíamos afirmado lo siguiente Juanel Ortiz escribió a lo largo de toda su vida un único libro en el Aura del Sauce como lo señaló en este caso Osvaldo como es evidente esa era la idea que organizaba la edición en el Aura del Sauce en el 96 y en esta segunda edición esa idea se mantiene no solo se mantiene sino que se amplifica o en todo caso se acentúa ahora la obra en el Aura del Sauce por primera vez la obra única de Juanel Ortiz está en un único volumen también afirmamos en el 96 y lo mantenemos ahora corrigiendo el rumbo acentuándolo también que en el Aura del Sauce es un libro abierto una primera etapa que debía continuarse en el proyecto de un cuarto y último tomo que el poeta no pudo concretar en vida en la sección a orillas del Aura al final del primer volumen en el Aura del Sauce hay algunos poemas que hubieran formado parte de ese libro sobre todo que confirman esa idea del libro abierto podría reflexionar sobre muchos otros elementos de la edición en todo caso pueden surgir con las preguntas van a surgir con los comentarios de los colaboradores pero yo me quedo en este gesto del editor o en mi posición como editor a cargo de un equipo debo decir continuando con las anécdotas de manera interesante en este tipo de eventos intercambiar anécdotas que recibí el libro hace pocos días el libro en su caja por los dos volúmenes me llegó luego atravesando océanos y pandemias me llegó recientemente el libro como todos saben fue publicado en marzo y bueno yo lo recibo en noviembre tuve sentimientos contradictorios cuando lo recibí que no voy a detallar ahora en todo caso lo dejo para para mis memorias de editor pero en un otro lado más precisamente ayer tomé un volumen el primero que reúne toda la obra y me dije ¿qué pensaría Juanel Ortiz? ¿estaría contento? fue un pensamiento totalmente ingenuo casi idiota Juanel Ortiz está muerto no tiene ojos para mirar esta edición no tiene una mano para alzarla que es difícil de todas maneras sostener el volumen ni dedos para recorrer las páginas sin embargo me dije hay en la obra de Ortiz de Juanel Ortiz algo que desafía la muerte y que permite este tipo de pensamiento casi infantil estamos a y vuelvo sobre lo que dijo Osvaldo ya para ir terminando estamos ante un poeta que miró de frente la muerte desde el inicio de su obra en uno de sus primeros poemas que fue escrito en 1924 dice lo siguiente que es lo que citó Osvaldo ¿qué será de nosotros de aquí a 200 años dentro de 100 ¿dónde estaré yo? dijo en 1924 escribió en 1924 dentro de 100 años ¿dónde estaré yo? al inicio del trabajo de preparación de esta segunda edición leí estos versos y me pregunté precisamente por ese lugar donde estaría el poeta que se va a cumplir la pregunta va a cumplir su primer plazo en 2024 dentro de cuatro años ese lugar donde estará el poeta ahora vuelvo a leer esos versos y comprendo que la pregunta todavía mantiene su vigencia ¿dónde está el poeta hoy? ¿dónde estará mañana? esto es posible particularmente en la obra en el mundo poético de Juanel Ortiz todo gran escritor produce de todas maneras este efecto de estar entre nosotros siempre cada vez que lo leemos pero en Ortiz de una manera especial por dos motivos que se me ocurren ahora en primer lugar por el carácter dialógico de su poesía los poemas dialogan con un interlocutor imaginario un amigo una amiga amiguitos proliferan sin cesar los signos de interrogación los puntos suspensivos que obligan al lector por lo menos a detenerse volver atrás sentirse comprendido por esa conversación en segundo lugar la obra produce la sensación de encontrarse en expansión por esos mismos signos el signo de los puntos suspensivos es quizás emblemático un poeta que planteó una obra en permanente crecimiento que además dejó esta idea del cuarto tomo pero que también está en el interior de muchos poemas parecen continuar y sobre todo en el poema más emblemático que es más emblemático más importante de la obra que es el Gualeguay el Gualeguay es un poema que debería continuar escribiéndose promete una continuación me quedé pensando esta cuestión de la muerte son tiempos en que la muerte vuelve en estos días se celebran muertes y me fui a leer el libro de Vladimir Yankelevich sobre la muerte lo abrí casi al azar como si tirara los dados y caí en el tercer capítulo cuyo título es La entre o vertu la entre apertura nos dice Yankelevich que solo la muerte produce esta situación de estar entre porque es su condición la muerte es al mismo tiempo aquello que nos impide seguir viviendo pero al mismo tiempo es el motor que condiciona desde el nacimiento nuestra existencia la muerte es algo que está entre es probable que todo artista produzca esta rara impresión pasa el tiempo y cada día canta mejor cada día escribe mejor lo que relativiza al menos relativiza y es una maravilla los límites para algunos muy claros entre la vida y la muerte ¿están vivos los que viven? ¿están muertos los que mueren? preguntas que hoy en día en estos en estos tiempos me parece que alcanzan una dimensión particular ¿quién decide hoy la suerte de nuestra vida? ¿quién decide hoy la suerte de nuestra muerte? el artista nos enseña cada vez una y otra vez bajo las formas más diversas de la práctica que el verdadero sentido de la vida es el que le damos nosotros y este creo que es como la como la enseñanza como el legado de Juanel Ortiz ¿no? de controlar desde la vida la muerte creo que la obra de Juanel Ortiz y creo que lo que hemos intentado hacer es un legado un legado para una cultura como la nuestra que necesita más que nunca es un mensaje hacia el futuro bueno muchísimas gracias Checho creo que ha sido una mesa preciosa de lujo luego de las demoras en el inicio de la jornada ya empezamos ya estamos de lleno ya empezamos a disfrutar pero bueno también un poco para intentar recuperar la dinámica del cronograma y siendo que Checho Guillermo y Osvaldo también seguramente nos seguirán acompañando en el transcurso de las restantes mesas lo que les proponemos a todos es dar por concluida esta primera mesa en cinco minutos regresamos con la siguiente así que interrumpimos solo cinco minutos la transmisión y no que sigan con nosotros gracias 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 por ver el video.